¡Kinikuman, el hombre músculo! ¡Vamos, vamos, músculos! ¡Kinikuman, el hombre músculo! ¡Kinikuman, el hombre músculo! ¡Incluso a mi corazón! ¡Kinikuman, el hombre músculo! ¡Y tu familia músculo! ¡Kinikuman, el hombre músculo! Yo soy tan fuerte que mi Cuba Tan coro, soy bueno Tienes mi corazón, ya no existen Un superhéroe no seré jamás Que mi Cuba Bacan